La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca realizó la premiación del segundo torneo Interclubes, el cual tuvo como campeón al Deportivo Oaxaca. Después de tres semanas de intensos partidos en singles y dobles, los cuales se realizaron en el Deportivo Oaxaca, Deportivo Brenamiel y en el Centro Tenístico de las Riberas de Enriatoyac, Adolfo Martínez Barragán, presidente de la asociación, manifestó que este tipo de torneos sirven para integrar a todos los tenistas y hacer la gran familia. La premiación fue acompañada por una comida para conmemorar esta unión. El Deportivo Oaxaca se llevó la Copa Interclubes con 48 puntos, el segundo lugar fue para el Sport City con 40, Deportivo Brenamiel con 37 y en cuarto lugar, Riberas de Enriatoyac con 30 puntos. Con imágenes de Alfredo Canseco para MDM Deportes, Jair Toledón.